Doctora Aníndiz Centeno, el día de hoy vamos a hablar sobre control prenatal. Háblenos un poco sobre la importancia de estos controles. Bueno, muy buenos días, Cristian. Gracias por siempre apoyarnos con este medio de comunicación. La importancia más grande de la atención prenatal en la mujer embarazada es la disminución de la mortalidad materna y neonatal. Es decir, reducir al mínimo los riesgos de esta mujer durante su embarazo, tanto de ella como de su bebé. Esa es, creo yo, la parte medular de poder hacerse los controles prenatales. ¿Cada cuánto se hacen estos controles a lo largo de un embarazo? Bueno, eso va a depender. Realmente la normativa de nosotros estipula que tengamos que hacer un total de 6 controles prenatales a la mujer embarazada. La captación, que es la primera vez, ese primer contacto de la mujer embarazada con nuestra unidad de salud, con nuestro personal de salud, debería ser antes de las 12 semanas de gestación para que sea un control prenatal precoz y nosotros poder tener la oportunidad de tener o de identificar todos esos riesgos para ella y su bebé durante el embarazo y poder atenderla a tiempo. Sin embargo, esto va a variar. Hay algunas mujeres que nosotros las podemos atender en 2 semanas, en 4 semanas, en 6 semanas y habrá otras que va a ser necesario incluso verlas cada 15 días. Creo que el número de atenciones prenatales va a ir en dependencia del tipo de pacientes que nosotros tengamos. Por eso se clasifica el embarazo en alto riesgo y embarazo de bajo riesgo. Entonces, si es un embarazo de bajo riesgo y todo va bien, nosotros la podemos citar el segundo control a las 17 o 20 semanas de gestación, el tercer control a las 24 o 26 semanas de gestación, el cuarto control a las 30 semanas de gestación y el último control sería entre las 34 y 36 semanas de gestación. Ya lo último, atenciones, es para seguimiento, para poder darle a la mujer la referencia a la casa materna o a una unidad de salud. Doctora, sabemos que Ginoteca es un territorio muy amplio en el cual hay mujeres que tienen poco acceso a la salud o a los lugares donde se da este tipo de atención. ¿Cuáles son esas estrategias que utilizan ustedes como Ministerio de Salud para llegar a esas mujeres? Bien, hay una herramienta esencial que nosotros tenemos como Ministerio de Salud para mantener al día toda la información de nuestras embarazadas y es el censo gerencial de las embarazadas. Nosotros tenemos a cada mujer de este departamento, de cada comarca, registrada en una boleta de censo gerencial donde vamos viendo cuántas semanas de gestación tiene o cuántos meses de embarazo tiene, cuándo le corresponde la cita y cuándo debería estar ya presente en el hospital o en la casa materna para la atención de su parto. Entonces nosotros tenemos en conjunto con la red comunitaria muchísimas estrategias comunitarias que nos permiten acceder a nuestras embarazadas. Por ejemplo, hay búsqueda de mujeres inasistentes en coordinación con nuestras embarazadas. Tenemos estrategias muy importantes en la comunidad como el plan parto que nos permite tener acceso a esas mujeres, poder buscarla en su hogar, negociar con ella, con la familia y la comunidad cuál es el momento oportuno para que esta mujer pueda asistir a la casa materna. Lo ideal es que todas nuestras mujeres asistieran puntualmente a sus controles prenatales. Sin embargo, en el campo a veces por las condiciones de acceso y que las mujeres viven en comunidades muy alejadas, pues toca ir donde ellas, ir a su casa, hacerle su control prenatal en su hogar y buscarlas cuando están inasistentes. Esto siempre con la ayuda de la red comunitaria. Por supuesto que tenemos toda la información, la dirección de su casa, el número de teléfono, el del núcleo familiar. Sabemos cuándo va a parir. En ese censo a nosotros nos permite estar, por así decirlo, pendientes de todo el movimiento de esa mujer embarazada durante todo el transcurso de su embarazo.